¿Qué tal a todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Dipique, aquí en el centro de Barcelona. Hoy otra vez transición, esta vez desde la perspectiva frontal, cosas que quiero ver desde esta perspectiva con el alumno y vamos a hablar un poco de la rodilla izquierda, ¿vale? A lo lado de la subida, a consecuencia del giro que se experimenta en la subida, la rodilla va ligeramente en diagonal, casi hacia la bola, hacia la bola y se desplaza igual una rodilla, una rodilla a la derecha, ¿vale? Lo que veo muy a menudo es por desplazamientos de las caderas, la rodilla yendo más bien hacia, directamente hacia la rodilla derecha, no queremos eso, queremos que vaya un poco en diagonal hacia la bola, eso se refleja un poco el giro de las caderas. Ahora, entonces, estamos al final de la subida, la rodilla ha hecho ese ligero desplazamiento hacia la bola y a partir de aquí, una de las primeras cosas, las primeras manifestaciones del inicio del desgiro es la rodilla, a consecuencia del desgiro de las caderas, volviendo a colocarse encima del tobillo, su tobillo, el tobillo izquierdo, ¿vale? Entonces, aquí el palo está acabando la subida y antes de haberlo acabado, las caderas ya han empezado, ya han empezado a desgirar y una de las consecuencias de ese desgiro es la recolocación, la realineación de la cadera izquierda encima del tobillo, ¿vale? Se abre un poco el espacio entre las rodillas, como comenté en el otro vídeo, casi una sensación de que las dos rodillas están yendo en sentidos contrarios, la derecha se queda casi como si fuera, como si hiera el pie, la línea del pie a la derecha y la izquierda, la rodilla izquierda, se vuelve a situar encima del tobillo izquierdo, consecuencia del desgiro, sensación de anchura, ¿vale? Como si estuviese intentando ensancharte al máximo posible en la transición, ¿vale? Esta es la noción. Entonces, una de las primeras cosas que estoy viendo, intentando ver en la transición desde la perspectiva frontal, rodilla izquierda encima del tobillo. Espero que esto ayude, espero que os ayude a empezar la bajada con un poco más de desgiro de las caderas para iniciar, preparar el treno para el resto de la bajada. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Bueno, muy bien, muchas gracias.